hola qué tal amigos yo deis entonces vamos a continuar creando la clase modelo del caso negocio que va a trabajar con string jdc vamos a hacerle también la capa dado la capa de acceso a datos la capa de servicio no y finalmente luego de terminar estas tres capas vamos a poder hacer el test que es que pruebe que lo que hemos configurado programado funcione vamos entonces inmediatamente al ida y vamos a encontrar que acá tenemos el modelo bueno vamos a modelar cómo serían unas películas en netflix no realmente esas películas tienen ahí de título descripción director género lenguajes estar en duración año de definido sujeto y setters implementa serializable y le he puesto la anotación ya va la notación para que pueda este ya base que se ve bien poder transformarse xml y viceversa entonces una vez que he definido eso defino mi interfase de qué es lo que quiero trabajar con comunes y implementó el cruz no el buscar dado nadie el buscar todos crear modificar o de mirar una película y acá viene la parte de la implementación una vez que hemos definido la interfase vamos a decirle que implemente esa interfase por lo tanto todos los métodos que ven aquí pertenecen a la interfase pero estamos sobre escribiendo implementando pero acá viene la parte en la cual y utilizamos no el print jdbc heredamos de simple la ojo jdbc 2 support el cual en el constructor de la clase no va a permitir si nos inyectan con el auto guard lo marcamos que nos inyecten el data source y el método sec data sur que le pertenece a simple jdc 2 support lo va a recibir y de esa manera ya estamos conectados este como es un componente clave para nosotros y para que spring lo reconozca le ponemos la anotación arroba repositorio anotación que va a poder servir ser ubicada gracias al componente scan que dice que si yo buscara desde pello de 10 ejemplos y voy metiéndome en cada subpaquete aquellas que estén marcados como arroba repositorio arroba service con control o componen no la o cualquier auto guard y no él va a poder trabajar ahí con un componente encontrado entonces como ven ya una vez acá asumimos que nos estamos conectando gracias al método sec data sur y cada uno de los métodos que venga aquí lo implementamos gracias al que es simple jdc que también le pertenece a la misma a una clase simple jdc 2 support no donde podemos tener métodos como query for object que si yo le doy el select no y obviamente query for object está recibiendo miren el sql está recibiendo el mapeador y en los argumentos entonces aquí le digo y quiero que la clase de movie la mape es no con este bin property road mapper y el id es el que se va a ser reemplazado acá finalmente nos huele la película porque le pongo un try cache porque si no hay data lo que nos va a pasar es que va a arrojar una excepción enti resultata excepción y como no queremos eso simplemente si no hay data retornamos movie null no igual para buscar todos igual para insertar hay un update el update no sirve para insertar modificar eliminar y ahí le pasamos para cada uno de los signos de interrogación aquí el correspondiente argumento y si quiero este después de haber hecho el insert setear el id no llamo al identity para ver cuál fue el último añadir generado igual para la ley igual para él como ven spring jdbc es una opción muy buena para poder este persistir información en la base de datos sin hacer tanto código sin hacer tanto try cache no estamos obligados a atrapar alguna excepción chequeada ya porque básicamente lo que ven aquí es que arroja una excepción de tipo runtime data c6 section esos son nuestros dados nuestro service finalmente también lo podemos definir como una interfase pero su implementación miren cómo va a hacer le marcamos como arroba service le decimos que va a tener métodos transaccionales y aquí ya vamos a la interfase dado pero ustedes saben que la interfase no hace nada entonces al ponerle auto wire lo que hace spring es buscar aquella clase que implemente la interfase como en este caso es movida o jdbc la va a instanciar y se la va a aceptar aquí entonces ya movida uno va a ser más nul si no va a ser movida o jdbc en tiempo de ejecución por eso que aquí el dado es el que hace el trabajo realmente ya entonces esto es lo que acabamos de hacer gracias a la anotación componen scan que ven aquí él va a poder ubicar tanto al al mercado como arroba repositori como al barcado arroba service y donde haya auto wire él va a hacer las inyecciones respectivas hasta aquí nos quedamos y veremos en el siguiente vídeo ya el test case